Aquí está Lionel Messi, el balón ya lo recuperó. El árbitro, señores, el árbitro de Uruguay finaliza esta gran final de la Copa América. 107 años de historia tuvieron que pasar como aquel primer triunfo en Copa América de Argentina ante Brasil. 107 años de historia de la Copa América. Argentina es campeón de la Copa América 2021.